Como siempre, el proceso ha tenido algunos inconvenientes y esto nos ha llevado hasta la OCE, donde la OCE ha emitido un pronunciamiento dado al ganador a una determinada empresa. Esto ha motivado a la señora Alcalde, y lo que está en su despacho, que el Comité de Administración de Progras de Paz de Leche del Distrito de Guarabal solicite a usted la anualidad de la adjudicación directa pública número 004-2013-MBH-CG. Entonces, señor Alcalde, lo que nosotros quisiéramos, y tú dices que como regidores administrativamente no podemos meternos y decir, hablemos, porque no es competencia nuestra. Pero quisiéramos nosotros que se nos esclarezca este tema, y creo que la persona más adecuada, y le solicito por favor, es el gerente de Desarrollo Social y Económico, para que nos informe a este proceso, los inconvenientes que ha habido, y al extremo que se ha llegado, que se haya tenido que pedir la anualidad del proceso. El informe, sale el informe de la subgerencia de programas sociales, pasa por mi gerencia, y elevamos el informe indicando que efectivamente dábamos como ganador a Ramex, por una consideración que se había tenido. En las observaciones que nos hizo el OCE, indicaba que se podía presentar el certificado y las declaraciones juradas. En ese sentido, nosotros dimos de ganador a Ramex, y volvimos nosotros a hacer el informe técnico, indicando que dan por válido la declaración jurada que había presentado Ramex. Se elevó con el informe técnico legal al OCE, pero el OCE, con resolución 18-10 de 2013, declara fundada el recurso de apelación presentado por procesadoras de alimentos falconí, y el sortículo primero declara fundado, y con sortículo segundo, revoca y es el otorgamiento de la buena pro, adjudicado a Ramex Inversiones, y por lo tanto declara que se otorgue la buena pro a procesadoras de alimentos falconí. En ese sentido, estábamos haciendo también ya las coordinaciones para ver que da cumplimiento a la resolución del OCE, que es la última instancia en relación a materia de apelación, respecto a estos procesos, pero se ha recibido un documento que solicita la unidad de oficio de la comunicación directa 004, presentada por Ramex Inversiones, y así mismo se ha recibido una solicitud de unidad de dicha comunicación directa pública 004, presentada por la señora Patricia Liliana Tineo Calero, por la señora Julia Elizabeth Paz Félix, la señora Yesenia Leonor Márquez Bosa, por la señora Sorayla Esperanza Pomazongo, por la señora Ana María Paredes Valentín, y por la señora María Estéle Bautista Cáceres, que después nos ha adjudicado firma de las personas que son beneficiarias del vaso de leche, que le están solicitando que se dé por anulado este proceso. En ese sentido, de acuerdo a lo que se ha podido verificar, estos documentos han sido derivados a asesoría legal para que evita su pronunciamiento respecto a que si la municipalidad toma la resolución del OCE para que se otorbe la buena prueba procesadora Falconi, o en todo caso se anule el proceso y se podría hacer en todo caso las compras directas. Pero esto ya pasa por sesión de consejo, así que somos ustedes quienes tienen la palabra, señora Reguidora. Juan Paya es el presidente de Colombia especial, él es el responsable de lo que ahorita está sucediendo con lo de vaso de leche. Nosotros aquí lo que estamos pidiendo es que, por favor, se cumpla con lo que nosotros hemos pedido en la reunión, porque eso la ley nos permite. En la reunión nosotros hemos quedado de que nos vean lo que la representante de salud hizo los componentes. Y bien claro lo dijo el señor Pongo Apaya, de que la empresa, la empresa ya tiene, la que está dando ahorita las acuerdas, ya tiene el suporte autofásico y que no es necesario incluirle más, pero la OCE empresa le ha incluido más su suporte autofásico ahí. Eso es el señor alcalde. Y por eso nosotros estamos pidiendo de que se anule, porque no podemos perjudir estas injusticias. Entonces, ¿por qué nos llaman a nosotros a ir a la OCE, nos utilizan llevando a la OCE para reclamar cuando ya sabían de que esa empresa iba a ser, a pesar de que esa empresa tiene tres puntos que no ha ganado, y sin embargo le están otorgando a la otra empresa? ¿Por qué? ¿Cuál es lo que está pasando aquí? ¿Qué hay de baja de todo esto? ¿Cuáles son los intereses, señor? Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a usted. Ahora, que se ha quedado desabastecido, no se está quedando desabastecido, porque todos los meses se le está dando, pero que por favor se sea justo. Entonces, ¿para qué nos piden que se va vuelta a licitar, a pedir para hacer, pedir de nuevo las sopulas cuando usted ya no va a emplear lo que nosotros estamos pidiendo en una reunión con todas las madres de vaso de leche? Eso es el señor alcalde. Eso quiere usted, señores regidores. Aquí nosotros no tenemos que ver nada ni con política ni de nada. Solamente lo que es vaso de leche. Y estamos reformando lo que es justo, justo para lo del vaso de leche. Pero aquí, lo responsable es el funcionario, el funcionario encargado del proceso de licitación, el señor Juan Manuel, como comité especial. Y ahí lo sabe el señor alcalde. Y ahí hemos presentado la denuncia y estamos presentando los documentos como debe ser.